Hola Juniors Hola Yo quiero dulce Era mentira O sea que Usted Los está escondiendo para usted Niña Esto es malo A mi no me hace daño Cuando usted esté vieja Más de lo que ya está El problema es que los dientes Ahorita se van a picar los dientes Y después de eso va a estar toda fregada Como la Gladys No, 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 no Suéltelos No son para usted Son para los otros juniors que van a llevar Y van a dar juguete Van a dar juguete Hola ¿Les quiere venir a ayudar Pancho? Esto le mandan a decir los perritos suyos Los perritos Te quiero abuelo Dice Así Ella lo manda a decir No, porque no se abuelve Seguramente a la Nayeli Algún día Jamás de la Nayeli De la Nayeli jamás Van a leer unas palabras así Esta dicha merra Que te odia De la Nayeli Porque trae usted No lo odiaras De la Nayeli A ver Nayeli Bájate para vos Ese, ese, ese ¿Qué dice? Hay una ¿Qué dice? La Nayeli Esa es la ¿Qué dice? No te quiero papi Y tú traes mensaje Solo esto Este es tuyo Este es tuyo Este está bonito y este dediquen a la de jonathan ah no este no queda para mañana soy tu papi te quiero abuelo tus plantas a ver playa pues si Junior mira fíjate que hoy vamos a tener algo diferente algo algo hay dulce y yo veo hay muchas cosas si jefe mañana estará listo tan chivos pues si vamos a tener algo diferente les voy a explicar ok la otra vez fue de luchas la última vez fue de luchas de acción, de emoción de drama de muchas cosas pero ahora otras veces también jugamos nos divertimos y todo pero hoy va a ser algo muy diferente porque hoy vamos a ser anfitriones ¿saben qué es anfitriones? ¿saben qué es anfitriones? yo sé anfitriones no ¿es como líder? tampoco ¿despertador? tampoco ¿algo así? ¿no desarrolla? ¿ayudantes? ¿ayudantes? como que vamos a ayudar a otros niños a darles como a hacer algo ¿no? como que vamos a donar algo no pero sí pero no eso se llama patrocinador ¿va? ajá pero también vamos a ser patrocinadores sí, sí, sí vamos a ser patrocinadores vamos a darles cultos pero los anfitriones vamos a ser porque nosotros vamos a prestar nuestras localidades para que vengan otras personas a realizar algo que ellos traen un evento cabal entonces nosotros vamos a a recibir nada más a las personas que vengan entonces es anfitrión es anfitrión o sea vos puedes ser anfitrión en tu casa cuando recibís visitas anfitrión y los huéspedes son los que llegan en digamos en el caso de tu casa entonces nosotros vamos a ajá nosotros vamos a recibir las visitas de alguien de algunos que por allí que nos pidieron eh nuestras localidades para ellos realizar un evento pero no es cualquier evento va a ser algo bonito ¿saben por qué? ¿por qué? porque se trata de que los niños en lugar de venir a una fiesta a bailar a hacer juegos locos a hacer de de así bayuncadas ahora van a venir a escuchar la palabra de Dios ay a mi me gusta eso como un culto dominical algo así y más que ahora es domingo entonces va a ser como 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 una escuela dominical ¿han escuchado? los domingos iba yo a catequesis cama a mi me gusta eso porque yo fui fui maestra de escuela bíblica ajá después algunos cantos ahí coritos también es bonito a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde yo iba a la escuela dominical a la escuela dominical le preguntaba a la mía de los años sí yo iba a la escuela dominical vaya ustedes han escuchado de un grupo que se llama que se llama que es popular que no sé de qué iglesia es la asamblea o de qué pero que se llama castillo del rey sí vaya yo nunca había escuchado castillo del rey fíjese que yo me acuerdo cuando estaba pequeño en la colonia donde yo vivía ahí en las palmas que llegaban y hacían eventos así como este que van a hacer y llevan si se pone bonito porque llevan títeres hacen juegos a veces llevan payasos a veces también llevaban una pantalla grande y ponían películas ¿y sabe por qué yo me ponía más feliz? porque yo sabía que iba a haber refrigerio y vulgar eso también yo me gustaba yo a mí sí porque uno decía el refrigerio que le van a dar a uno sí porque lo ponían a colorear a uno allí a cantar a veces te pasaban a cantar a decir un texto un texto bíblico ajá a mí me sacaban como a darnos como una nosotros nos decían una lección y al final hacían como ese fuego americana no me calmo porque me estoy asfixiando mira la pobre mira la pobre el gran pulmón el spray los niños ajá 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 pues sí entonces como daban las lecciones al final hacían como preguntas y también ajá tiene que estar una pendiente cuando por ejemplo a veces daban un sticker cuando reunían todo al final hacían uno como general con todas las demás como iglesias y ahí previaban a los que más habían deportado sí porque vaya por lo menos la predica porque hay una predica de niños y usted tiene que estar pendiente a la historia y de ahí preguntan como por lo menos en la clase bíblica ajá quién fue tal y tal cosa y ya el primero que levanta la mano y responda ya tiene como un premio entonces bueno eso le ayuda a uno bastante a estar pendiente de la predica porque uno sabe que va a haber recompensa ajá y así es como ellos le enseñan a uno a que uno esté pendiente cabal a mí me encantaba iba eso a mí me emocionaba yo entre más grandes la bolsa y qué aprendiste nada yo aprendí a cantar la que yo cantaba a mí sapo 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 y nada y yo y yo y yo verde 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 el patito guan 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 ahí viene el tren de choque ahí viene el tren de choque miren yo me sé una que que es así dice oh no le hizo caso a la palabra de Dios por eso el matrimonio la gente lo aceleró y vino un pez muy grande y blum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios no es una que se canta y después vamos cambiando la letra toda la corriente y no se la me dio mi cantarito cansado de rodar llegó a los pies de Cristo por día descansar somos soldaditos siervos del Señor vamos en defensa de nuestro evangelio en infantería caballería gallería aunque el avión no vaya volando pero soldado pero soldado soldado de Jesús de Jesús soldado soy de Jesús de Jesús soldado soy de Jesús de Jesucristo los israelitas dieron siete Siete vueltas alrededor de Jericó, la vida de él está, dieron siete vueltas alrededor de Jericó. Papá nacieron todos, cayeron los muros de Jericó. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también. En el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, como le hace el perrito, vamos a oír, el perrito le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, el perrito le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, el perrito le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, como le hace el perrito, vamos a oír, el perrito le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, como le hace la oveja, vamos a oír, el perrito le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, como le hace el león, vamos a oír, el león, le hace así. En el alcalde Noé caben todos tú también, en el alcalde Noé caben todos tú también, vamos a oír, como le hace la gallina, vamos a oír, el perrito le hace así. Está perfecto la gallina. Este es chivo, pide, para jugar con los niños. Para todos los animales. Para todos los animales. Este dedito fue a la iglesia. Este dedito lo acompañó. Este dedito con un corito. Y este dedito crédito. Y este dedito el más chiquitito. ¿Sabe lo que dijo? ¡Gloria a Dios! Pero se nunca había escuchado. ¡Vaya, hoy sí ven! ¡Vaya, qué mierda! También está este que dice, pero tiene que hacerlo cómica, dice, Si mi copa rebosa el amor. Si mi copa rebosa el amor.